¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Fallo de combate! ¡Tarjeta del señor Rodolfo Quiroga! ¡58 puntos para Pombo! ¡56 puntos para Córdoba! ¡Tarjeta del señor Leonardo García Tomás! ¡57 puntos para Córdoba! ¡57 puntos para Pombo! ¡Tarjeta del señor Enrique Ferreiro! ¡58 puntos para Pombo! ¡56 puntos para Córdoba! ¡En fallo mayoritario ganador por puntos! ¡El Tomatito! ¡José María Pombo! ¡Tarjeta del señor Pompito! ¡Mirá vos! ¡Ah, bueno! ¡Qué cierre! ¡Lo que le faltaba el cierre de año! ¡Mirá qué batacazo metió Tomate! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Tomate le pudrió la noche a Walter! ¡No te puedo creer! ¡Mirá esto! ¡Pero habrás! ¿Se habrán equivocado de protagonistas cuando le dieron las tarjetas? ¡Algo pasó, eh! ¿Algo raro pasó? ¡No, no! ¡Es inconcebible esto! ¡Para mí hubo una rara de administrativo! ¿Le habrán dado las tarjetas cruzadas? ¿Yo qué quiere que le diga? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Claro, claro, claro! ¡Algo pasó! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡A ver, Tadela! A ver qué hace el ingeniero Bocini sobre esta cuestión. Para mí hubo un error de lectura, eh. Zona de máquinas. Zona de máquinas. Viene Córdoba a preguntar. Yo le digo una cosa, Charito. Yo no creo que haya ganado por tanto, pero debería haber ganado Córdoba. A ver, salvo que diga, está ok, dice. No hay ningún... Está ok, está ok. Está ok, dice Tadela. ¿Eh? A ver, Tadela. Ya está, listo. No se metan, ya está. Cocinado. Esa fue la visión de la terna. Se acabó la historia acá. Ahora, qué raro todo esto, eh. Por lógica, el local era Córdoba. No, no importa el local, la visibilidad. Está bueno, pero... A usted le está tratando de encontrar un motivo a este desarreglo. A este desarreglo usted está tratando de buscar un motivo. Por ese lado no va. Mire, mire Pongo. Se lleva el Pantulce para Marcos Juárez. Mirá, Pongo. La caja de Navidad se la lleva de Carlos Paz. Está recaliente Córdoba, eh. Agreguen un capítulo de anuario. Acá hay polémica. Viene a reclamar el rincón de Córdoba. Lo bueno es que queda entre cordobeses. ¿Qué? Digo. Sí, sí. Queda todo en caso. Entre Marcos Juárez y Villa Yardino queda todo. A ver, sacan acá. Fuera. Fuera de acá. Bueno, hay que bancársela. Si los jurados vieron esto, vieron esto. Uno vio un pate. Por ejemplo. El que estuvo más cerca. Yo no fui, ese dice. Yo no fui. El que estuvo más cerca de usted vio empate. ¿Cómo tenía la tarjeta, Charito? Por favor. 60 para Córdoba, 54 para Pongo. A usted vio ganar todos los rounds a Córdoba. Y hay algún jurado que vio ganar más round a Pongo que a Córdoba. Y otro vio ganar 3 y 3. Sí. Bueno. Bueno. La vida te da sorpresas. Incluso en la última del año. Si algo le faltaba a la última. Sí. Uno venía relajado, tranquilo. Esperando el duelo de pesados. Pero ya tenemos una notita extra. Sí. 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 Así.